¡Hola Aretz y Acied! Aquí hay algunas correctas de mi clase de hoy. Para pronunciación. Pack Recycle Factories Este fin de semana fui de caminata. This weekend I went on a hike. Puedes hacer tu prueba de manera gratuita. You can take your test for free. Se declararon independientes. They declared themselves independent. They declared themselves independent. For vocabulary. Misil Missile La manera de vida Way of life The way of life Un centro comercial Mall Mall Shopping mall Ganar la vida Make a living To make a living Alright. Talk to you soon. Bye bye.